Muy bien, ahora sí, ahora estamos, le decíamos a la gente, en el jardín, un jardín interno porque nuestro canal es muy grande, tiene muchos espacios, este es un jardín interno y como decíamos para, explicábamos antes de irnos al corte, esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por Juan Cabandié y la APN, que es la Administración de Parques Nacionales, ayer se inició una acción de plantar 30.000 árboles en zonas obviamente protegidas, se inició en el Parque Nacional de Iguazú y bueno, nosotros vamos a tener esta oportunidad hoy aquí. Y lo vamos a hacer con Juan y con Cata, que de paso les damos la bienvenida, que están por arrancar altavoz, pero bueno, vamos a hacerlo en conjunto, vamos a plantar memoria, vamos a plantar memoria en un día como hoy. Y experimentando algo porque por lo que charlamos en la previa creo que ninguno de nosotros plantó un árbol y nos toca esta posibilidad de hacerlo con este momento tan emblemático. Es muy emocionante porque uno piensa, ¿no? El día de mañana tus hijos van a ver el árbol en la TV pública que plantaste vos, o sea, es como que es una excusa también y una manera de poder explicarle a las generaciones que vienen de qué se trata todo esto, ¿no? Exacto, recordar siempre que lo plantamos un 24 de marzo acá en la TV pública para nunca olvidarnos, para el nunca más. Claro, sí, 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 obviamente, lo decíamos en el programa, Juan y Cata, ¿no? También que a veces uno tiene como miedo de entrar en los temas, de usar las palabras, pero no, se trata de conmemorar justamente para que no vuelva a pasar, para que no sufra la cantidad de gente que sufrió y que bueno, y crear conciencia en aquellos que no vivieron este momento terrible de nuestra historia. Memoria y futuro, he escuchado ahí todos los medios de comunicación también, por supuesto, todos hablando del tema y es lo que decís vos, voy a contratarlo, hablarlo, no solamente la memoria, sino el futuro. Sí, claro. Para los chicos también que están del otro lado, nuestro programa de jóvenes, muchos no hemos vivido esa época, bueno, esta memoria está acá y este futuro también. Bueno, procedemos. Te toca a vos la tarea, ahí está. Muy bien. Ahí está. Yo voy a agregar tierra también. Un poquito. Esto es un trabajo en equipo. Exactamente. Bueno, ahí voy yo también. Ahí va Cata con una palita más chiquita, pero no importa, no importa. Está bien. Pero es un árbol chiquito. Es un árbol chiquito que, bueno, Dios quiera que, como decía Noel, el día de mañana podamos venir y por ahí, bueno, yo ya tengo un nieto, ustedes están lejos todavía. Que nuestros nietos puedan venir a verlo y les contemos la historia. Empezar a explicarle a mis nietos, ¿no? Ni hablar y a todas. Ustedes vayan echando que yo voy a sonar un poquito. Se nota que sabe, ¿eh, Goico? Bien. Ahí estamos. Sí, el único que sabe plantar un árbol, claramente. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, poniendo las manos. Acá quedó, ¿eh? Es buenísimo. Yo creo que sí. Muy bien, ahí está. Muy bien, Goico. Esta quedó de acá, la ponemos acá, lo vamos protegiendo y seguramente después la gente que se encarga de todo el cuidado de nuestros jardines y nuestros verdes, le va a dar la atención que merece para que... Hay que regarlo un poquito también. Exactamente, para que crezca, ¿eh? Bueno, chicos, gracias. Está bueno compartir esto con ustedes también. Se queda, nos quedamos con altavoz todos. Nos quedamos con altavoz. Cerramos nosotros, todos estamos conectados. Nos vamos a volver a ver mañana a las 4 de la tarde y ustedes se quedan con altavoz. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, hoy nosotros, por supuesto, vamos a tener un programa atravesado por este día, por este 24 de marzo, con todos los jóvenes del país.